¡Nunca todo sabe que quieres ir a todo lo que ha hecho! ¡Pero para que no te lo llevas! ¡No te sigo de estar con la mano! ¡No te lo llevas! ¡No te lo llevas! ¡No te lo llevas! ¡No te lo llevas! ¡No te has hecho con tu corazón! ¡ żadar! ¡Gracias! ¡Gracias!